De acuerdo con los expertos, es importante que haya una adaptación rápida y efectiva a esta nueva realidad en la que el distanciamiento físico es el punto de partida para operar en los espacios laborales por un tiempo considerable, además de mezclar el trabajo presencial con el virtual. Las organizaciones se enfrentan a una nueva dualidad, realizar una transición segura a sus sitios de trabajo y al tiempo reimaginar su forma de trabajar y hacer negocios. Lo que estamos observando es que el retorno debe considerar un enfoque holístico para la continuidad operacional en un modo híbrido. Este modo híbrido lo denominamos entre lo que es el físico y el trabajo remoto. Es importante que las empresas capaciten a los empleados en temas como autocuidados, nueva infraestructura y uso de la tecnología. La empresa creemos que debe diseñar los protocolos de implementación, de protección, de capacitación y entrenamiento. Creemos que también hay un tema de reubicación de cargos, registros de distancias en los desplazamientos y medios de transporte, autocuidado dentro de la empresa, resignación de horarios y turnos, revisiones contractuales, fuerza de trabajo digital, manejo de higiene y limpieza. Otro elemento fundamental es la medición de la temperatura corporal en la entrada de las instalaciones, realizar las inspecciones visuales y controles de temperatura aleatorios en la jornada.